Hola a todo el mundo, amigos. Soy Paquejo y esto es No se denime. Y vamos a reaccionar a Boku no Hero, capítulo 10, donde mi rodilla finalmente va a luchar y pronóstico, dejarme adivinar, que va a ser un buen combate. Los que leáis el manga ya lo sabéis. Yo tengo que adivinar cosas. Es la vida del no lector de mangas. Empecemos en 3, 2, 1. Ay, que no lo he puesto. Sí, 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 lo he puesto por aquí. Ay, me quedo sordo, Dios mío. Ahí está. Se me hace raro ver a Mineta al lado de Deku como... Mineta, hijo. No sabéis las ganas que tengo de que el mangaka de Boku no Hero le dé un arco a Mineta en el que, por favor, consiga que a tanta gente le deje dar asco. Que lo convierta en un personaje un poquito más, no sé, querido, ¿no? Porque hay tantísima gente que no puede ni ver a Mineta. A mí no lo odio tanto. Simplemente es como el recurso, ¿no? El recurso humorístico fácil. Mineta, el chico pervertido. Pero eso, que le diera un poquito de protagonismo. Mineta, el chico pervertido. Mineta, el chico pervertido. Olé. Habéis fijado que toco la batería cuando no suena batería. Así Así funciona Vaya Cierto Este señor Es un problema bastante gordo Vamos Nos enseñan tantas veces a este señor Aquí encerrado Que está claro como el agua Que se va a escapar Está clarísimo que se va a acabar escapando Porque es el villano De la serie Lo tienen ahí guardadito Cuando le toque Tenerte a ti mismo De tono de llamada Que se va a acabar escapando Un sueño Es que el poder este Es súper Tiene mucho misterio detrás ¿Sabéis? Hombre No por nada Esto es la historia De cómo Deku Se convirtió en el héroe Más grande de todos ¿Os imagináis Que es el héroe Más grande de todos Porque es el único Que queda vivo? Sería un giro guapo De la historia Que de repente Se convirtió en un seinen En el que todo el mundo Ha muerto Menos él Solo él Puede salvar a la gente Qué horror Y acertaste Este tipo está hablando en serio Tan acostumbrado Que lo vemos haciendo Ahora se ha puesto en serio La han obligado a saltar Para entrar en el plano Qué raro Que Bakugun ha dicho ¡Chiné! Mejor que yo Te invito al cine ¡Chiné! ¡Poma ya! ¡Uy! Es verdad Tienen que estar Atentos De no responderle Al signo Sí Las dos estrategias Son buenas Cierto 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 Todo villano Todo villano Pues te parto La madre Eso es lo que haré A ver A ver No es mal poder La verdad No es mal poder De hecho De hecho Podría utilizar Podría utilizar El poder De Erick Para devolverle Los poderes A Tío Tenía el nombre En la boca Y se me ha ido Mira El dispositivo De De Cyan Emili Emili Ok Si se combinan Con otros Puede ser Bastante efectivo Aquí está Uraraka A ver si os creéis Que va a estar Quieta Bueno Parece que no ha servido De mucho Sin yo Todavía no ha salido En Emili Emili Están Atentos Pero estos Seguro que caen Ah no Están Fretándose Uy 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 Estás tocando Los huevos Amigo Te equivocaste ¿Qué está pasando? ¿Se lo va a cargar? No ¿Verdad? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? No lo controla No lo controla Corre Corre que te mato Colega Claro Es como lo que le pasó Por la noche Podéis ayudarlo Todos Por favor Que se está yendo Esto de madre Wow ¿Será porque está Desarrollando Uy Ataca también A los suyos Un nuevo poder O algo así? Porque esto ya no es La superfuerza Esto es otra cosa Profesores ¿Podéis ir a ayudar A mi rodilla Por favor? Menos mal ¿Qué vais a esperar A que se le desinterre El brazo A que mate a alguien Eso te pasa Por comerte el pelo De la gente DQ No No Que te mueres Del todo Bueno Pues No me freaba Esto la verdad Ni un poquito No 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 Le va a pasar algo malo a Auroraka Porque nos están dando estos recuerdos Nos la van a matar Nos la van a herir Mira tú por dónde Vamos a tener aquí Al que lo puede parar, ¿no? A ver, di cualquier cosa Deku te va a responder También quiere ser ayudado, ¿no? Supongo Se lo va a decir con su propia voz, ¿no? En medio de orilla y teniendo un orgasmo Responde Vale, sí, le ha lavado el cerebro Lo ha dejado En pausa Vale, vale, vale Vale Me volvemos a este mundo extraño Vale Es uno de los Anteriores herederos, claro No 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 Parece Que parte de su alma, ¿no? Se queda dentro Se queda dentro Porque Lo haces ¿Qué pasa? Pues ¿Qué pasa? Lo haces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Sí, vamos, que se va haciendo cada vez más fuerte Más fuerte Cada vez que se lo pasa uno, ¿no? Ah Eso activó el 2, ¿no? ¿Cuándo? Entonces me estás diciendo que Deku va a tener Por lo menos 4 o 5 dones, ¿no? O sea, va a ser Power Ups hasta por... Ah, no Eso no, el corazón, señor, señor Señor, no toquéis, señor ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Pues sí Va a tener 8 dones Que puede usar Que locura, ¿no? Deku vuelve Toma guantazo Hombre, suelen hacerlo Sí, soy yo No pasa nada Está todo ok No desaprovechan la oportunidad Van a por todas Les da igual lo que haya ocurrido Hombre, los refuerzos Pues venga Lo intentará usar otra vez A mi Uraraka no la toca a nadie Solo yo Madre mía, qué locura Parece que ahora las cosas van Más normal Oh, vamos a tener parte de todo el combate Vale Entonces creo que este habrá sido Uno para Dejarnos con el gustillo Y el segundo es cuando Van a ocurrir cosas guapas Aunque esta estaba bastante bien También, la verdad Lo de que Deku vaya a tener 8 dones Bastante Guapo, la verdad Con razón Va a ser el héroe más grande de todos Y va a estar Súper OP Pues bueno Capítulo terminado, chicos Dejar un me gusta en el vídeo Si os ha gustado Suscribiros si llegáis nuevos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!